Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Patricia Noy, vicepresidenta del sindicato policial y también a Diego Rodríguez, delegado de bomberos dentro del sindicato. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a comenzar hablando de los incendios porque de verdad es lo que está generando como mayor urgencia en un verano muy seco, como habían anunciado ya los meteorólogos. Hay algunos incendios forestales muy importantes que hemos tenido en este primer mes del año. ¿Cómo están trabajando? ¿Cuáles son las principales necesidades que ustedes detectan? Y actualmente lo principal que estamos pidiendo es la falta de personal y la falta de vehículos, ¿verdad? Digo, las malas condiciones que tenemos con los vehículos, vehículos que tienen 40 años de servicio, vehículos que fueron donados ya utilizados en Europa, en Estados Unidos y bueno, y acá los seguimos usando, atados con alambre igual, ¿verdad? En ese sentido también se ha expresado hasta el propio director nacional de bomberos, Ricardo Riaño, de que hay una necesidad de funcionarios. Él habla de entre 300 y 400. ¿Cuántos funcionarios ustedes creen que se necesitan para cubrir estas falencias? Y con esos 300, 400 funcionarios que habla la dirección, estaríamos cubriendo para poder llegar a cubrir esas 192 horas y evitar la recarga horaria. No quita que seguiría faltando personal para poder cubrir lo que es las normas internacionales de bombero y salir con las dotaciones completas como corresponde y como todos los jefes mismos también quieren, ¿verdad? ¿Y qué tanto está pesando hoy el compromiso de los vecinos para poder contener estos incendios? Y demasiado, demasiado. Si no fuera por la población, si no fuera por los vecinos, actualmente la situación no sería la misma, ¿verdad? Ustedes mismos lo ven en todas las notas, en toda la prensa que va a los incendios, la gran mayoría de la gente son vecinos, las cuales muchas veces los bomberos, nosotros del sindicato, intentamos organizarlos y darles una mini lección de cómo tienen que reaccionar ahí y organizarlos para que puedan ayudarnos a pagar y no sean víctimas dentro de esos incendios, ¿verdad? Perdón que te vuelva a preguntar, pero ¿tienen algún dato de cuántos funcionarios necesitan o cuántos funcionarios deberían de estar trabajando hoy en la Dirección Nacional de Bomberos? Y actualmente son menos de 1.800, no llegan, ¿está? Estamos hablando con lo que son la parte de oficinas. Después, 1.500 serían lo que son bomberos combatientes, ¿verdad? Bien. Más o menos. Y nosotros estaríamos pidiendo para tener unas dotaciones completas en la cantidad de destacamento que tenemos actualmente, unos 1.200 funcionarios por lo menos. ¿Más? Bien. Sí. 1.200 funcionarios más. Porque hoy se está dando algunas situaciones, por ejemplo, en el interior del país, donde la situación está más compleja, en donde se da un vehículo de bomberos, en donde va un chofer y un efectivo, y el chofer en realidad hace tareas de chofer. Y no puede colaborar con esa persona. En realidad debe hacer tareas de chofer, pero como somos bomberos y no podemos dejar un compañero solo, muchas veces hacen tareas de combatiente. No muy lejos, el año pasado se prendió fuego una camioneta en un incendio porque el chofer tuvo que ayudar a sus compañeros porque no había personal en el destacamento de Dolores. se perdió un vehículo. Hay algo también que tenemos, eso más o menos es un número como para paliar la situación de los destacamentos actuales, ¿no? Pero la Dirección Nacional de Bomberos tiene solicitud de apertura de gran cantidad de destacamentos. Inclusive ahora, que tomamos conocimiento, muy probablemente se puedan estar abriendo un par de destacamentos, uno de ellos sería José Ignacio, que bueno, es lo que nosotros hablamos con la Dirección, que lo que tienen que entender es que no se pueden abrir destacamentos, si bien es re necesario, obvio, ya quisiéramos todos que hubiese un destacamento de bomberos en cada lugar para cortar los tiempos de distancia y de respuesta. Pero la realidad es que si no ingresa personal, no podemos seguir abriendo destacamentos con... No, además el trabajo de bomberos excede obviamente los incendios forestales, también trabajan en sinietros de tránsito, bueno, un montón de temas más que la verdad que con el congestionamiento en algunos puntos del país por la temporada turística requiere también que estén presentes. Esto es algo que ya vienen reclamando desde hace tiempo porque claramente la experiencia de verano a verano les debe estar indicando lo que hay que hacer. ¿Cuáles han sido las respuestas que han tenido? Nosotros, particularmente CISPOM, nosotros arrancamos a trabajar con la Dirección Nacional de Bomberos, ellos tenían otro sindicato, nosotros empezamos a trabajar con la Dirección Nacional de Bomberos porque hubieron algunos compañeros que se acercaron desconformes y demás ahora hace 3, 4 años, en el 2018 aproximadamente. Ahí nosotros empezamos a tomar conocimiento de las carencias que tenían porque en realidad mismo para la Policía del resto de las unidades, Bomberos para nosotros era la elite del Ministerio del Interior. Cuando nosotros ingresamos y empezamos a saber las carencias de ellos, no podíamos creer porque en realidad es una de las direcciones que más carencias y más olvidadas están. Desde que empezamos nosotros con, bueno, obviamente hacer saber a la población, se han hecho denuncias en el Parlamento, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo, en la OIT. Lo que se ha logrado, por ejemplo, para esta última ley de presupuesto, había un ingreso de 2.000 funcionarios, de los cuales ninguno era para la Dirección Nacional de Bomberos. Nosotros en su momento lo hablamos con el falleció Larrañaga y cuando asumió Heber volvimos a retomar ese tema y se logró un ingreso de, que iban a ser las vacantes de 300 ingresos para bomberos, que hasta ahora ya salió una tanda de 130 y ahora 100 y algo más. Pero igualmente nosotros consideramos que no ha sido suficiente porque más allá de eso, año a año, debido a las sequías y todo como se viene dando, porque año a año hemos visto, llega la temporada, los incendios abundan por todos lados y el personal no da, pero no solo eso sino los vehículos. Se entregaron 10 vehículos de los cuales funcionan 3, 2, 2 y medio. Actualmente eran 6 vehículos, los nuevos, los chinos, sí, y de esos 6 vehículos solamente están funcionando 2, de la última compra que se hizo. ¿Cuándo se hizo la compra? Estamos hablando de que no llega un año, no tienen un año esos camiones y ya están rotos, solamente quedan 2, uno de ellos se prendió fuego ahora en esta temporada. Pero ¿qué pasa? Nosotros también un tema que tenemos con el tema de camiones, que es lo que queremos reforzar con el tema de flota, cuando vos compras un camión de bomberos, estás comprando un vehículo que tiene que ser de buena calidad. No solamente tenemos que mirar el valor del vehículo, sino que tenemos que mirar la calidad. No solamente que pasen las normas y todo lo que el bombero exige. El ministerio cuando va a comprar ese camión tiene que buscar algo que dure, ya que los camiones son tan caros y no dan para comprarlos en los plazos como se tendría que comprar cada 5 años y demás, ya que los vamos a usar más de tiempo del que debe, compremos buenas unidades, ¿verdad? ¿Qué análisis se hacen de los insumos técnicos que tienen hoy en día? ¿Es positivo? ¿Están bien? ¿Necesitan más? ¿Insumos técnicos? Digo, ropa, oxígeno. Y actualmente, por ejemplo, con respecto a lo que son los equipos respiratorios, se compró nuevo el año pasado. Esos equipos nuevos quedaron en el área metropolitana y lo que estaba en el área metropolitana se mandó para afuera. Digo, nunca se compra como para cubrir todo el país. Pero, por ejemplo, ropa hace dos años que no se nos entrega. Lo que es la ropa de Fagina, la ropa para ir a los incendios de campo, ¿verdad? Ya van dos años que no se entrega ropa. Recién ahora se estaba viendo para entregar y, bueno, tengo denuncia de varios destacamentos. Por ejemplo, en el aeropuerto no les entregan ropa hace cuatro años. No les entregan ni ropa de Fagina, ni ropa de paseo, ni zapatos. Y siempre hay una disputa si la responsabilidad es del aeropuerto, si la responsabilidad es de bomberos. Y en medio de esa disputa, los bomberos terminan usando lo que tienen. Claro, y eso obviamente que dificulta mucho el trabajo que vienen realizando. Saliendo un poco del trabajo de bomberos, que probablemente después volvamos a lo largo de la entrevista, hablar un poco también de la policía, porque ustedes están generando un documento para contener los delitos, un proyecto. ¿Por qué tienen la necesidad de hacerlo ustedes esto? Bueno, en realidad esto se debió a que nosotros, como bien lo dijimos en su momento, nos enteramos del proyecto que anunció el Ministro por la prensa. No es la primera vez que no hemos sido tomados en cuenta, o sea, como representantes de los trabajadores, no hemos sido tomados en cuenta a la hora de crear estas políticas de seguridad que creemos que es medio ilógico que no se escuche a quien después lo va a aplicar. Entonces, bueno, debido a eso, y consideramos y tenemos información de que se podría abordar por otro lado, es que decidimos la unión de sindicatos policiales, crear nuestra propuesta, la cual va a ser lanzada después de la misma manera por los medios de prensa a la población. ¿Qué podrías adelantarnos? En realidad nuestra idea en sí lo que hablamos es que no queremos adelantar mucho debido a qué es lo que va a pasar. Mucho de lo que nosotros vamos a presentar es logística, recursos que ya tenemos y están siendo mal gestionados. Entonces tampoco queremos adelantar porque sabemos que después las cosas se pueden tapar y no queremos eso. Las pueden utilizar para apropiárselas las ideas para los planes. Exactamente. Con respecto al plan del ministerio anunciado con ex reclusos, ¿cuál es la opinión del sindicato? No, en realidad nosotros en sí tampoco queremos poner una postura firme debido a que no tenemos información, porque en realidad es muy poco lo que se sabe de cómo eso se implementaría y demás. Sí hemos leído, o sea, sí entendemos que hubo capaz que una mala interpretación. No, en realidad consideramos que Geber capaz que lo transmitió de una manera que no se entendió tanto porque después viendo las explicaciones de Sanjurjo era un poco diferente la idea de lo que se presentaba. Sí hemos leído que en otros países ha tenido éxito, pero bueno, por eso es lo que decimos. No hay información, habría que hacer realmente un análisis exhaustivo de que si se podría realmente implementar acá, si las condiciones de Uruguay son iguales a esos otros países donde se implementó. Es bastante complejo como para que nosotros digamos, a ver, no quiere decir que veamos mal las propuestas ni siquiera las ideas para mejorar, claro, es la idea de todos y quién más que la policía que quiere que esto mejore. Pero sí consideramos que tenemos prioridades las cuales se pueden atacar antes de llegar a algo que no sabemos si va a funcionar. Porque se habla de dos cosas diferentes, ¿no? Por un lado el combate al delito y por otro la prevención. Este proyecto iría más en la prevención. ¿Ustedes tienen algún proyecto, alguna idea para la prevención de los delitos? ¿O está enfocada en el combate al delito? No, sería un poco de ambas en realidad. Como ser volver a reorganizar el personal de que hayan más patrullajes y ciertas unidades que en su momento fueron desmanteladas y que hacían muy bien el tema de la prevención. Algo que también han manifestado públicamente es su disconformidad con el tratamiento de los problemas de salud mental, tanto en policías como en bomberos, el apoyo psicológico a los funcionarios. ¿Tú tenés la cantidad de certificación que tiene hoy por hoy tanto el servicio de policías como de bomberos? ¿El porcentaje? En realidad en general en el Ministerio del Interior sí tenemos más de mil certificaciones en realidad que eso se debe, de lo cual se debe a problemas psíquicos, ¿no? Y nosotros siempre decimos que más allá, porque generalmente dicen no quiere trabajar o esto, o no se ven las causas. Bueno, apostamos a que tendrían que informarse o por lo menos ahondar un poco más sobre las causas del por qué el policía se termina certificando y termina con ese problema psíquico que, por ejemplo, uno de ellos en el caso de los compañeros de bomberos es la recarga horaria, el estrés, la mala alimentación, o sea, y todo lo que eso conlleva porque cuando uno va al incendio es una carga bastante importante de ver de que el incendio se te va, vos sos dos, son dos funcionarios, se te está quemando una casa y también, obviamente, la población, como todo más allá de que hemos agradecido la colaboración de toda la población, en el momento ese de que vos ves que vas a perder todo, también se la agarran con esos compañeros. ¿Y qué respuesta han tenido a estos pedidos? Porque en realidad uno pensaría que debería ser como de cajón, ¿no? Que funcionarios que estén trabajando en constante peligro, o bueno, en situaciones límites, necesiten algún tipo de atención psicológica. Bueno, en realidad lo que le habían informado hace poco es que se iba a poner el... Nosotros, era una de las cosas que habíamos solicitado, un médico de emergencia, psicólogo, en puerta 24 horas, hasta el momento no se ha dado, pusieron una línea en realidad que dicen que los funcionarios pueden llamar, pero esa línea tiene un cierto horario, entonces si vos te descompensaste después de ese horario... No tenés atención. No tenés atención. Y andá de emergencia a esperar a que te den un pase de un psicólogo para dos meses. Estamos hablando que tanto la policía como bomberos, ¿verdad? Están tratando con vidas, ¿verdad? Y yo qué sé, me ha pasado de ir a situaciones en las que lamentablemente tenemos que ver niños, ¿verdad? Y yo soy padre, y muchas veces mis compañeros no lo resisten. El 24 de diciembre un compañero se quitó la vida, ¿verdad? En la noche del 24 de diciembre, estando en su casa, digo... Y muchas veces es el estrés, y hay una cantidad muy grande de policías que llega a fin de año y se quitan la vida. Y todo es porque no tenemos un tratamiento, digo... Vivimos shocks muy importantes que tendrían que después tener un seguimiento. No puede ser que vos estés al lado de un fallecido, de lo que sea, y hoy en día la gran mayoría de los bomberos y la policía también ya lo tomamos como que es natural. Y no puede ser que la muerte lo estemos tomando como algo tan natural, ¿verdad? Claro. Estuvieron una reunión con el Frente Amplio, el CIFPOM, hace poquitos días, que vinculado también al sector, digamos, de seguridad de la fuerza política. ¿Cómo fue esa reunión y qué jugó también en relación a la relación que tenían con el exministro Eduardo Bonomi? Bueno, en realidad, sí, esa reunión se habló mucho de todas las reivindicaciones que viene teniendo el sindicato, y como bien decís, sí se limaron algunas asperezas de cosas que en su momento con la gestión o con ciertos actores políticos había habido una relación bastante áspera y, bueno, se limó un poco y en realidad la idea es como nosotros no tenemos una bandera política, nosotros conversamos con todos los partidos políticos, hemos tenido reuniones con todos, y en realidad la idea nuestra siempre ha sido esa en pro de todos los compañeros poder conversar y poder aportar nuestras ideas y nuestras reivindicaciones a cualquier partido político. Por suerte volvemos a retomar comunicación con un partido que capaz que se había cortado un poco, pero bueno, fue más o menos en esa línea. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa. La espera entonces de la presentación de este proyecto que va a ser en febrero, y bueno, y en cuanto a bomberos a seguir trabajando, porque la verdad es que las cifras de incendios forestales siguen ascendiendo, está complicada la situación. ¿Qué evaluación hacen a nivel interno? Y está muy, muy complicado. Digo, vemos que no hay progreso de una lluvia ni nada. No, y además la meteorología no anuncia demasiadas lluvias. Por eso mismo está todo muy seco. Hagamos la danza de la lluvia. Y lo que le estamos pidiendo actualmente es el apoyo a la población. Nosotros tenemos una frase en bomberos que es del pueblo y para el pueblo. Y bueno, necesitamos la ayuda de todos. No estamos pidiendo algo que sea nada fuera de lo normal. Estamos pidiendo actualmente que por lo menos se nos respeten las 192 horas como cualquier funcionario, como cualquier persona. Y tenemos varias cosas que podríamos estar reclamando. Por ejemplo, a nosotros no nos corresponde la insalubridad. ¿Qué trabajo más insalubre que ser bombero y no nos corresponde? Y actualmente nos estamos preocupando más por pedir camiones que es algo más para la población, ¿verdad? Digo, porque si fuéramos, ah, no, mirá, vamos al destacamento y no tenemos camiones y nos quedamos ahí y cobramos. No, queremos salvar vidas. Quien es bombero lo es de vocación, digo. Si no, no estaríamos agregando nuestra vida. Nosotros, ahora que él dice eso como policía, si bien somos todos funcionarios del Ministerio del Interior, pero nosotros cuando empezamos a trabajar con ellos siempre hablamos de eso, de la vocación que tienen y la camiseta puesta por eso mismo que ellos dicen. A veces los vehículos, la gran cantidad, la mayoría de los vehículos de bomberos no cumplen con las normas de tránsito para poder transitar en rutas nacionales ni demás. Y ellos te dicen, pero yo no voy a dejar el camión fuera de servicio porque si salta un incendio es los bienes o la vida de una persona a la que yo estoy dejando de lado. Entonces es una profesión tan noble y tan poco valorada por las autoridades que deberían realmente ocuparse. Bueno, y no está además el pedido a la población de extremar los cuidados, recordar que están prohibidas las quemas al aire libre y tener la mayor precaución posible porque en la gran cantidad de los incendios está allí el error humano como comienzo, ¿no? Sí, exacto. Gracias por acompañarnos a los dos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y de aquí nos vamos a Punta del Este con Daniela Mesón, que está con Martín Laaventura, director de turismo de la Intendencia de Maldonado. Daniela, ¿estamos contigo? Bueno, esperá que termina la nota, creo que venimos nosotros. Ahí, ya estamos contigo, Daniela. ¿Nos escuchás ahora? Daniela, vamos a ver si podemos conectar con Daniela Mesón que está en Punta del Este. Bueno, Martín Laaventura, director de turismo de la Intendencia de Maldonado que viene trabajando muchísimo en una temporada que ha colmado las expectativas de todo el sector turístico, también obviamente que nos referimos desde los empresarios gastronómicos, hoteleros. La verdad que la afluencia de público ha sido impresionante, no solo de turismo interno, sino también extranjeros. Tuvimos la oportunidad de hablar con diferentes autoridades, tanto del Ministerio de Turismo como de las cámaras empresariales del departamento de Maldonado, por ejemplo, y allí nos destacaban este buen comienzo de lo que fue la temporada estival. Hoy había declaraciones del ministro Tabaré Viera, en donde aún se está esperando a que cierre el primer trimestre como para dar cifras oficiales, pero se mantiene ese optimismo sobre lo que está haciendo la temporada. Sin lugar a dudas, a nivel visual, se ve un intenso movimiento en las rutas nacionales cada fin de semana. Por ejemplo, Caminera hablaba ayer de 2.700 vehículos entre las 19 y las 21 horas por hora, ¿no? 2.700 vehículos por hora realmente estamos viendo un movimiento bastante interesante y está bueno tener la palabra del director de turismo porque sin lugar a dudas puede dar un poco más de forma a esto que estamos hablando y quizás tenga hasta algún dato a nivel departamental, sobre todo. Hacemos una breve pausa luego de la misma, retomamos contacto con Daniela Ameson, el director de turismo de Maldonado, y seguimos con El Living. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!